Ahora, entrevista en Hora Cero. Muy bien, 22 minutos de las 9 de la noche, seguimos acá en Hora Cero Periodismo Político y vamos a presentar a Jorge Vara, que es diputado radical de Juntos por el cambio y presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados, agradeciendo que nos está esperando en línea. Diputado, muy buenas noches. Hernán Harris y Antonio Lizano, ¿cómo está? Bien, muy bien, buenas noches. Gracias por su tiempo. Lo primero que tengo que preguntarle, diputado, entre esta semana, una semana durísima, venimos de un tiempo duro, pero digo, en esta especial se conoció el índice de inflación, la marcha federal que se produjo, en el medio también del tratamiento de las tarifas y también las declaraciones cruzadas dentro del propio oficialismo entre Alberto, Cristina, digo, que paralizan la gestión, digo, ¿cuál es su opinión de esta interna que está viviendo el propio gobierno que nos afecta a todos, por supuesto? Por supuesto que nos afecta a todos. Y muy preocupados por esa cuestión, que no le voy a decir sorprendidos, ¿no es cierto? Pero preocupados. Más allá de que uno ya venía viendo que se iba a llegar a un punto en el cual iba a haber respuesta, de un lado ya habían direccionamientos que apuntaban a eso y ahora finalmente hay alguna respuesta, con lo cual yo creo que se agudiza esa crisis y estamos bastante preocupados por esa cuestión nosotros. Pero bueno, estos son temas que ocurren en el oficialismo y nosotros nos formamos parte de eso. Lo que sí yo le digo es que nosotros, por lo menos me estoy refiriendo no al interbloque, sino al bloque de la Unión Cívica Radical. Estamos preocupados por eso, pero además que no quepa ninguna duda que nosotros vamos a estar para ayudar a que el presidente llegue hasta el final y de la mejor manera posible, sobre todo por el país y porque está la gente en muy malas condiciones. Claro. Diputado, soy Antonio Lizano y le quería preguntar lo siguiente, porque ahora dijo usted, me quiero agarrar de esto último que dijo, vamos a ayudar a que el presidente llegue, porque una de las cuestiones es, con esta crisis económica, cuál es, digamos, si es primero el huevo o la gallina, qué quiero decir, si la economía es lo que provocó la crisis económica, es lo que provocó la interna o la interna política es lo que provocó la crisis económica. Y me quedo con esto que dice usted, usted tiene dudas de que el gobierno termine su mandato por la gravedad de la crisis, digamos, ¿entendí algo de eso? Si nos remitimos a la historia, y particularmente en nuestro país, eso puede ocurrir, ¿no? Y sobre todo a qué me refiero, es decir, la Argentina una vez por todas en algún momento tiene que mostrar más fortaleza institucional y esa fortaleza institucional, lamentablemente cada vez que hubo problemas no se notó, no se la notó tan fuerte, valga la redundancia, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el gran desafío. Pero que hay alguna duda, y sí, por supuesto, alguna, la situación no está bien, y además no faltan cuatro, tres o cuatro meses, y falta, falta bastante, ¿no? Y es un año que se lo ve, para llegar a la otra costa, hay que remar bastante, ¿no? Y yo creo que tenemos que colaborar todo para que eso pase, pero fundamentalmente, de eso, de hecho, de hecho, eso fue lo que primó en las ejecuciones nuestras dentro del bloque, cuando el tema del voto, del acuerdo con el Fondo Monetario, éramos conscientes que lo llevábamos al gobierno o a la Argentina, un default, y que eso las consecuencias podían ser terroríficas. O sea, ya un dólar que todos los consultores y especializados en la cuestión lo ponían en 300 pesos, sabiendo lo que eso en Argentina significa desde el punto de vista político, ¿no? Claro. Pero, y otra cosa, respondiendo a lo que usted decía, yo creo que el problema acá es político, no económico. En otros países, pues, pero acá en Argentina, el problema económico es consecuencia de los problemas políticos que tenemos, ¿no? Bien. Diputado, ahora lo llevo un poco puertas para adentro, ¿no? Porque también, digamos, dentro de Juntos por el Cambio, hay algunos contrapuntos y, digamos, cada uno está haciendo su camino de cara al 2023, ¿no? ¿Cómo ve el panorama dentro del partido al que usted pertenece? Yo creo que tenemos, por pronto, estoy de acuerdo con lo que usted marca, eso es innegable, pero creo que tenemos mucho más coincidencias que diferencias, y lo que tenemos que tratar, en todo caso, discutir las diferencias y las coincidencias y no temas de personas, ¿no? Y ver a ver quién predomina, pero eso me parece que estaríamos mostrando que no maduramos nada, ¿no? Claro. Si creemos que uno solo va para adelante, volvemos a lo mismo que yo le decía a la institucionalidad, son desafíos, que también los partidos políticos, las alianzas de esos partidos políticos, yo creo que el gran desafío está ahí. Si tenemos que ver un poco a ver para dónde queremos llevar el barco, después vemos a ver quién va a ser el capitán, el jefe de máquina, el contramaestre, etcétera, 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 pero falta mucho, falta mucho. Y la gente sabe qué, la gente está cansada que nosotros estamos discutiendo esas cosas. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, y es muy loable que un diputado lo marque, ¿no? Porque, digamos, en una Argentina donde está premiada por los problemas, y donde la pobreza, el hambre, la inflación, recién lo repasábamos con Antonio, diputado, la inflación de este mes fue del 6%, pero digo, según 58 en los últimos 12 meses. El peor es un impuesto, porque en definitiva la inflación es un impuesto, el impuesto al salario, es un impuesto al que menos tiene. El impuesto es el que afecta a los más vulnerables. El diputado lo quiero aprovechar ahora que fue nombrado hace poco presidente de una de las comisiones, y entonces que tiene un rol ahora más importante aún en la Cámara de Diputados, ¿por qué ni el oficialismo ni la oposición se pueden poner de acuerdo en una agenda de temas, digamos, que son los temas más apremiantes para la sociedad, en solucionar esos temas que son los más complicados, los que la sociedad exige? ¿Qué es lo que pasa que ni siquiera se pueden poner de acuerdo en esos dos o tres temas que todo el mundo sabe son los más apremiantes para la gente? Sí, por ejemplo, yo supongo que usted se refiere alquileres, por ejemplo, uno de los temas que ayer no nos pudimos poner de acuerdo. También, claro, sí. Es uno de los temas. Sí, claro. Mire, yo no voy a ponerme a analizar la diferencia que tuvimos en los dictámenes, ¿no es cierto? Porque sería parcial, en todo caso, después tiene que llamarle a otro el oficialismo para que le dé la otra opinión, pero lo cierto es que se insiste con un proyecto de la actual ley, que en realidad no son leyes, son el Código Civil y Comercial, es un artículo lo que se modifica, no hay una ley de alquileres, pero bueno, a los efectos la gente entiende que sí, no es un tema técnico, pero que no funcionó, que no está funcionando, que no está solucionando el problema. Más allá que el problema de fondo, y yo ya lo dije a varios medios, el problema de fondo no es el tema que lo vamos a solucionar con la ley de alquileres. Después viene otro tema que es el ajuste por uva de los créditos hipotecarios, otro problema, y son dos síntomas de un problema estructural más grave, que es la falta de vivienda y el déficit habitacional que tenemos en la Argentina, ¿no es cierto? Estamos trabajando sobre síntomas, tomando una pirina para solucionar un problema de dolor de cabeza, pero en realidad el problema de fondo es más profundo. Pero bueno, no quiero escapar al debate. Yo lo que digo es que la ley, que fue modificada con apoyo de todo, y esto es un reconocimiento de una ley que fue mala. No, yo no integraba el Congreso, 2018 creo. Yo no integraba, yo lo integré a partir de diciembre de 2019. Pero reconozco, digamos, nuestro bloque también apoyó eso, y una cosa que no funcionó, son de las tantas leyes que tienen un efecto diferente, al cual se busca, más allá que el espíritu cuando se la aprobó y con consenso general haya sido positivo. Entonces, si no vamos a modificar y profundizar sobre eso, vamos a profundizar sobre el problema, que me parece que justamente el oficialismo viene haciendo hace rato, es decir, buscando profundizar sobre el problema que sí, y vamos embargándonos cada vez más. Y las diferencias las tenemos básicamente con el sistema de ajuste y también con los plazos. Estos son los dos grandes temas, después los otros son temas menores. Y la flexibilidad que nuestro proyecto proponía, por ejemplo, que las partes arreglen el sistema de ajuste, porque el que va a alquilar la vivienda, si depende de sueldo, fija un ajuste que esté vinculado al sueldo. Y si depende de otra actividad económica, fijará, pero se tiene que poner de acuerdo contra la otra parte para que sea algo razonable y pagable. Y lo mismo los plazos. Por ejemplo, nuestro es flexible, planteamos bajar de tres a dos años como mínimo. Lo mismo es de la doctora Camarena, lo mismo, baja dos años. Pero deja abierto que si ninguna de las dos partes lo objeta, automáticamente pasa un tercer año. Entonces lo deja con flexibilidad y con posibilidad de negociación para las distintas situaciones que se pueden ir dando. Yo creo que había una propuesta. La verdad que pensábamos que podía haber acuerdos. Ahora, si del oficialismo es profundizar sobre una cosa que ya no funcionó, me parece que vamos a seguir con medio de los problemas. Claro. Diputado Vara, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora Cero. Bueno, gracias a usted. Muy amable. Fue Jorge Vara, diputado radical de Juntos por el Cambio y presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos de la Cámara de Diputados. Te voy a hacer un... Dale.